La historia es la siguiente, Laura Fidalgo tiene un ex, se llama Pablo Otero, conocido públicamente como el rey del tabaco, un hombre que tiene un embate con la FIP en la justicia por haber supuestamente evadido 2.000 millones de dólares en los últimos 6 años. ¿Se escucharon bien, no? No me equivoqué. 2.000 millones de dólares en los últimos 6 años por un beneficio impositivo que él viene peleando en la justicia, pero la FIP le dice, no señor, usted como dueño de un negocio tabacalero tiene que pagar impuestos igual que los hacen las demás empresas, estoy hablando de las grandes tabacaleras, que claro, pagan un impuesto que él no se explica muy bien cómo no paga, y empezó, claro, paga de un atado de cigarrillo que vale al costo entre 600 y 800 pesos, él paga impuestos tan solo por 250 pesos. Es decir, se está ahorrando una buena cantidad de plata, 2.000 millones de dólares. A ver, ponele que hay una cosa ahí medio rara y positiva, pero ¿por qué está complicada Laura Fidalgo? 2018 se separa, cuando empieza el gran negocio, se separa de Pablo Otero, del rey del tabaco, y dice lo siguiente, nos separamos, pero no solo tenemos negocios en común, sino también vivimos en el mismo edificio en departamentos separados. ¿En qué edificio? Y no es menor el dato, en las torres Le Parc de Figueroa al Corta. Entonces, la información que tengo es que la FIP también ha puesto en la mira a Laura Fidalgo, por estos dichos que fueron públicos, yo no estoy inventando nada, fue en LAM, 2018, esa se separa, aclara que no eran más pareja, pero que seguían teniendo negocios en común. Perfecto, dejame presentar el informe, y luego, por supuesto, toda la información. Laura Fidalgo y su ex deuda millonaria, mirá. Ahora en A la Tarde, una polémica que levantará Polvareda, Laura Fidalgo y su ex, deuda millonaria, excentricidades, y un escándalo mayúsculo. ¿Sabe la bailarina de esta situación? ¿Es un nuevo caso Jessica Sirio? Información exclusiva de verdad. A continuación. Bueno, muy bien, entonces. Yo quiero seguir por el lado de Laura Fidalgo. ¿Por qué estaría tan complicada? Simplemente, nada, por seguir compartiendo algún que otro negocio. En la mira. En la mira. En la mira. Conoce secretos. Conoce secretos. Ella dijo públicamente, porque yo entiendo, Ana, que vos sos abogada de Laura Fidalgo. Laura te dijo a vos que no hay negocio. Bueno, vos lo vas a explicar mejor. Pero ella públicamente dijo, no somos más pareja, pero seguimos manteniendo negocios en común. Bueno, estaría bien saberlo. ¿En qué momento? Bueno, pero ya han pasado tantos años. Pero es cuando empieza la investigación de la FIP y eso es lo que está dirimiéndose en la justicia. Yo hablé con Laura precisamente porque me pareció que era terrible que dijeran que ella estuviera implicada o complicada por el tema, donde jamás tuvo nada que hacer ni nada que... O sea, no intervino. De hecho, está que ella tuvo que vender su auto. Ella vive alquilando. Tuvo que vender su auto para poder sostener las escuelas. De ninguna manera es una mujer que tenga grandes fortunas ni ingresos. Pero ¿ella vive en esa torre o no vive? No, no. Ella se mudó. En el momento que se separó de este señor con el cual tuvo una relación de dos años, automáticamente se mudó a donde vive actualmente, que es en la zona de Palermo. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no escuchamos? A ver. Porque parecemos locos, digo. Si dijo que tenía negocios en común. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo la propia Fidalgo. Lo tenemos. Porque es la plata de todos. Lo tenemos. Tenemos ese recorte. Laura Fidalgo en LAM diciendo lo que está mencionando Diego Estevez. Está ahí. Bueno, ella dice que sí. Dice que tendría... Es algo medio ambiguo, como lo está diciendo. No vi nada ambiguo acá. Pero está bien. Igual hay que darle la derecha a Laura. Esto fue 2018. Lo que pasa es que la FIP pone el ojo en estas cosas. Bueno, ha puesto el ojo a la FIP en distintas entrevistas, en producciones de casa. ¿Puede ser que el otro le ayudaba económicamente a mantener sus escuelas? Puede ser. Hablo de proyectos personales, Laura. O sea, puede ser. Puede ser. Ella en todo momento me niega que tenga ningún tipo de complicación y menos que menos que haya estado involucrada en los negocios de este señor. Incluso vuelvo a repetirme. Dice, tuve que vender mi auto para poder sostener las escuelas. Pero más allá de eso, hay como una especie de... Entre lo que le pregunta a Ileana y ella contesta el sí, sí. Tengo... Bueno, a lo mejor la ayudaba. Pero admite, ¿no? Que evidentemente tenía... Ella no los quiere explicitar. Pero bueno, Ileana tenía información. Pero, perdón, no negocios en tal caso de ella con él, sino que a lo mejor él ayudaba económicamente a la escuela. No que ella tuviera algún vínculo. Bueno, una vida de excentricidades, ¿no? De vuelos privados. Lo estamos viendo del piloto de automovilismo. Incluso entiendo que varias veces fueron a Mónaco, donde él es uno de los organizadores de una carrera de Porsche. Ni más ni menos que en Mónaco. Y ahora lo están mirando de reojo por estos escándalos. Según me dicen, hasta no lo quieren en Mónaco este año. Te cuento que el sábado cené con Laura y justamente le pregunté, ¿volverías con este hombre? Porque la verdad que todo lo que mostró. Y dijo, no, de ninguna manera. Yo no lo podía acompañar en sus viajes, en sus cosas. Y realmente yo me aboqué y crecí dedicada al baile. Se despegó un poquito, ¿no? Se despegó literalmente, no un poquito, del todo. Tal vez está esperando... 2018, ¿eh? Digo, puede ser, es una posibilidad. Este señor está esperando una exención impositiva que entró en un artículo de la ley ómnibus nueva. Tal vez está esperando ese tiempo. Lo que está claro es que fuma bajo el agua. Sí. Ay, Dios mío. O todo es una cortina de humo. Ay, por favor. Ya que está. Por favor, bueno.